Vamos a preguntarle a Irene Montero, diputada de Podemos y por favor, adjunta de la formación en el Congreso. Muy buenos días, Irene. Muy buenos días, Osana. ¿Qué opinas tú sobre algunos de los titulares que le hemos oído a la prensa? Como, por ejemplo, que Pedro Sánchez está buscando un acercamiento con Compromís y con Izquierda Unida, de alguna manera, para achicarle el espacio a Pablo Iglesias, a Podemos. Bueno, escuchaba que Pedro Sánchez decía que ahora empieza lo importante. Creo que deberían ser conscientes de que llevamos 50 días esperando y que hace más de 15 días que hay una propuesta de gobierno, la única que hay ahora mismo en firme encima de la mesa, para construir un gobierno de progreso y de cambio. Yo creo que el Partido Socialista ya ha tenido su tiempo de sobra, primero esperando a Mariano Rajoy, después diciendo que iba a hablar con todo el mundo y que ha llegado el momento de que se decidan, de que planteen qué propuesta de gobierno tienen y ojalá, esa es la esperanza que yo tengo, su propuesta de gobierno sea una propuesta de cambio y de progreso y se decidan a sentarse en una mesa de negociación con nosotros y con Izquierda Unida para que ese gobierno sea posible hoy antes que mañana, porque España no puede esperar para hacer determinadas reformas y determinadas leyes y para tener un gobierno que respete a su gente, que ponga fin a la corrupción y que en definitiva sea un gobierno a la altura del tiempo político en el que estamos. Ustedes están pidiendo a Pedro Sánchez que desoje la margarita, que decida si quiere ir con papá o con mamá, entiéndase, con Ciudadanos o con Podemos, y Pedro Sánchez cree que esto es una estrategia para desgastarle a él, para desgastar al Partido Socialista y abocarnos a unas elecciones anticipadas. Lo que pasa es que cuando uno se presenta a presidente de gobierno, creo que lo más sensato y, digamos, lo mínimo que se puede esperar de un candidato a la presidencia es que sea sincero y sea claro y sea honesto desde el minuto uno con la propuesta de gobierno que tiene. Yo creo que el diálogo y que hablar con todas las fuerzas políticas es muy importante en democracia y nosotros así lo hacemos, pero cuando se trata de formar gobierno, además de poder hablar con todo el mundo, y Pedro Sánchez se ha tomado 40 días esperando al Partido Popular y 10 días más desde que anunció que es candidato a la presidencia para hacer ese diálogo con todas las fuerzas. Ahora toca, creo yo, que si es candidato a la presidencia, diga con qué quiere formar gobierno. Y eso exige que necesariamente tenga que elegir y tenga que tomar partido, porque formar gobierno es una cosa muy seria en la que hay que tener propuestas muy claras y socios coherentes con esas propuestas. Y por eso nosotros decimos, por favor, elijan ya, decídanse a formar un gobierno del cambio que nosotros estamos deseando poner a nuestro equipo negociador en una mesa con el suyo para poder configurar ese gobierno que hace más de 15 días que les hemos propuesto y del que seguimos esperando respuesta. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias. Esta mañana era entrevistado de la SER y decía lo siguiente. Creo que la fórmula de gobierno que nosotros pusimos sobre la mesa hace dos semanas es la más viable, es la más coherente, es la que, entiendo que desean los votantes del Partido Socialista, de Podemos y las Confluencias y Izquierda Unida. Nosotros nos vamos a dejar la piel para que podamos tener ese gobierno lo antes posible. Nos parece que un acuerdo del PSOE con Ciudadanos es un acuerdo del PSOE-Ciudadanos con el PP. Nosotros, ni por activa ni por pasiva, vamos a apoyar esa solución. Hemos sido muy claros desde el principio. Hay algunas cosas en las que, claro, que nos podremos poner de acuerdo. El otro día estuve charlando mucho rato con Albert, que estuvimos sentados juntos en la gala de los Goya. Y, por ejemplo, en la necesidad de hacer una reforma electoral en España nos podremos poner de acuerdo. Y algunas medidas de regeneración a lo mejor también. Y en Pepa, una cosa es estar de acuerdo en algunas cosas. Una cosa es tener disponibilidad para ir a los debates y hablar de todo tranquilamente. Y otra es un acuerdo de gobierno. Con Ciudadanos estamos dispuestos a hablar de determinadas cosas. Reconoce que hablaron mucho durante la gala de los Goya, pero no para un pacto de gobierno. Eso solo podría ser entre el Partido Socialista y Podemos, entiende ahora mismo Pablo Iglesias. ¿Se sienten ustedes más fuertes después de ese CIS que augura un sorpaso definitivo si se repiten las elecciones? Bueno, creo que el CIS da fuerza a la propuesta del gobierno del cambio. Y lo que nos dicen las encuestas, aunque siempre haya que ser muy prudente, es que desde el 20 de diciembre, que los españoles votaron y metieron su voto en las urnas, hasta ahora ha crecido la voluntad de cambio. Por eso nosotros creemos que lo que fortalecen las últimas encuestas, insisto, aunque haya que ser siempre prudente, es esa posibilidad de hacer un gobierno de progreso entre el Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. Y creo que esa es la lectura que también el Partido Socialista debería hacer, que debería dejar a un lado esa posibilidad de hacer una gran coalición y de pactar con el Partido Popular a través de esa parte, de esa muleta que es Ciudadanos, que lo que está intentando es que se produzca esa gran coalición. Y lo han dicho claramente, es legítimo, pero no es lo que compartimos. Y que escuchen lo que está diciendo la ciudadanía, no solo a través de las encuestas, sino a cualquiera que pase por la calle, que quieren un gobierno del cambio, especialmente los votantes socialistas. Creo que lo menos socialista que puede hacer el partido de Pedro Sánchez ahora mismo es pactar con las derechas cuando tiene en su mano la posibilidad de un gobierno del cambio. Bueno, sabe usted que esa respuesta varía, va por barrios. Os lo digo porque acabamos de hablar del CIS, pero vamos a ver otras encuestas. Por ejemplo, la que publicaba el país este fin de semana. Es curioso ver cómo valoran los movimientos de los distintos políticos y qué posible coalición triunfa entre los votantes. Esther, cuéntanos. Ya que no podemos votar, ¿qué acuerdo ha de gobernar? Al menos podemos opinar en las encuestas. Y esta que vamos a ver es la del país. Según ella, la única combinación de gobierno que sube sería aquella entre PSOE y Ciudadanos, la que ven a la izquierda. Ahora, cualquier otro posible acuerdo baja. La famosa triple coalición que tanto ha pedido Rajoy y sobre todo se hunde la combinación entre PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Refleja este periódico además un repunte en la valoración de Pedro Sánchez. ¿Qué les parece entonces a los ciudadanos que el Rey haya propuesto como candidato a Pedro Sánchez? La respuesta es abrumadora. Un 72% está a favor, le gusta, y a un 17% no. El resto, el 8%, ya ven, no opina, no le parece ni bien ni mal. La razón, vemos otra encuesta, ha ido un poco más allá y ha preguntado a los electores si creen que Pedro Sánchez conseguirá formar gobierno. Y aquí la cosa queda muy igualada. Un 46% cree que sí y el 41,6% cree que no. El resto no sabe, no contesta. También pregunta la razón, ¿qué posibles coaliciones son las favoritas? Y el resultado aquí es muy parecido al del país. Gana la combinación entre PSOE y Ciudadanos. La eligen el 36,9% de los encuestados. Inmediatamente después aparecen varias fórmulas con Podemos. La más popular de todas sería un gobierno con PSOE, Podemos e Izquierda Unida. La votaría un 29% de los encuestados. Después, la mezcla de PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, un 12,4%, ahí lo ven. Y llamativo, solo un 1% querría una coalición puramente de izquierdas. PSOE, Podemos, Izquierda Unida e independentistas. Opinionos, Susana, ahí, ya ves, para todos los gustos. Pero coinciden, tanto el país como la razón, en que la coalición favorita de los españoles sería PSOE y Ciudadanos, señora Montero. No escuchamos a Irene, compañeros. Perdóneme, que no sé por qué nos hemos quedado ahora... ¿Sí? A ver, Irene, vamos a intentarlo. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Le decía que en esa ecuación en la que plantean un gobierno entre PSOE y Ciudadanos, necesariamente tiene que concurrir una tercera fuerza, que es el Partido Popular, no es menor, es la que ha ganado las elecciones. Y eso implica que hablamos de un acuerdo de gran coalición, que, si me lo permite, creo que no necesita a Ciudadanos como fuerza bisagra. Porque el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando se han querido poner de acuerdo, recuerdo, para los asuntos que más sufrimiento han generado en la población, lo han hecho sin ningún tipo de problema y sin necesidad de contar con Ciudadanos. En definitiva, las encuestas con las que siempre hay que ser prudente y que parece que dan opiniones para todo, lo que sí señalan es que hay solamente dos opciones y que el Partido Socialista tiene que elegir una de ellas. Una es la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en la que Ciudadanos quiere hacer una suerte de bisagra o de correveidile entre los dos, pero que creo que es poco necesario porque ya hemos tenido otros ejemplos en los que el Partido Popular y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo, insisto, para las cosas que más sufrimiento han generado en tanto recortes sociales y no blindaje frente a la corrupción, sino todo lo contrario. Y la otra alternativa es un gobierno del cambio entre Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. Nosotros lo tenemos muy claro, creemos que este país necesita un gobierno de progreso y creo que podemos pedir por favor al resto de fuerzas políticas que sean al menos tan claros como estamos siendo nosotros porque la formación de gobierno no es una cuestión para estar 50 días mareando la perdiz, esperando y dialogando con todos. El diálogo está muy bien, pero hay que también ser claros en qué gobierno queremos y nosotros esperamos que el Partido Socialista lo sea cuanto antes y ojalá que decida armar un gobierno de progreso en el que podamos estar mano a mano haciendo las reformas necesarias en nuestro país. Bueno, nos está diciendo Irene Montero con otras palabras que el Partido Socialista, Iván, tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Es que tiene una lectura positiva, estas cifras para PSOE y Ciudadanos, y tiene una muy negativa. Voy a apuntar la negativa porque la positiva ya la dicen ellos. Y es que los dos partidos alfa en España son cada uno en sus ligas, PP por un lado y Podemos por otro. ¿Por eso por qué? Quiero dejarlo claro. Una estrategia parlamentaria no necesariamente tiene una proporcionalidad en el resultado electoral. Es que son dimensiones distintas. Lo digo porque en el caso de Metroscopia se planteaban los dos escenarios y luego una proyección de voto que caía el PP cuatro puntos. Yo no lo veo así. Las mil entrevistas, y en el caso de NC Report igual, para la razón, lo que evalúan es los pactos que quiere la gente. Y es normal que la gente esté en la centralidad en este momento. Porque los que están liderando los discursos extremistas, que por otra parte le dan las primeras posiciones, son PP y Podemos. Y tiene una lógica aplastanta. Ahora bien, si tuviera resultados, que no lo creo, PSOE y Ciudadanos parlamentarios, sí tendría un efecto electoral. Pero tiene que haber un resultado en la estrategia parlamentaria para que haya un resultado electoral que sea positivo. Con lo que creo que tiene una lectura también negativa para PSOE y Ciudadanos porque pueden chamuscarse durante esta semana en este proceso. Y estoy convencido que Pedro Sánchez, la semana que viene, le va a quedar más remedio que llamar a Podemos si quiere ser presidente. Bueno, pues lo veremos. Le quiero preguntar también a Irene Montero por la polémica de los citiriteros, a la que le hemos dedicado muchos minutos en el arranque de España.